Ahora es que ha llegado la hora de abandonar, ¿cierto? Voy a hablar con Burak, el guardián de la puerta Para ti ni para tan O sea, tú tienes 5 días para pagarme 150 monedas Ok, venga, me voy, te tuerza, que te follen Claro, quiero girarme para ver ¿Dónde vienen? Mira, mira, viene, viene Viene un tigre a cepillárselo por la espalda, no lo va a ver No lo ve venir, no lo ve venir, no lo ve venir, no lo ve venir Tenemos Oddworld, juego nuevo Que no sé, igual nos va a gustar más, nos va a gustar menos Voy a resumir los directos estos para subirlo en Youtube A ver si el canal es, yo que sé, igual se espabila algún día Igual algún día pedamos el Youtube otra vez, ¿no? Así que si lo estás viendo esto de Youtube Dedico arriba Que cuenta la leyenda que si me da un like A otra mañana te levantas con el dedo así En tu mano Si no, por la noche te levantas con la mano así Y te quedas con una cara de gilipollas Y diciendo, hostia, si le hubiera dado al like Pues me hubiera ahorrado de esta tontería Me podría seguir sacando mocos con el dedo gordo, ¿no? Muy buenas ¿Qué? ¿Cómo estamos? Víctor, Bárbara, ¿cómo vamos? ¿Todo bien o qué por ahí? Tenemos aventuras nuevas Vamos a ver Buenas, buenas noches, buenas noches, Bárbara Buenas noches, Víctor Gracias a ti por entretenernos sin pedir casi nada A cambio, solo un mísero like ¿Y aquí no hay like en Twitch? Pero bueno, y un hoddy también Pues muchas gracias por los hosties Muchas gracias por todo Vamos a probar el juego este Entonces, igual no nos gusta O igual nos encantará O igual no sé Luego también lo que voy a hacer para el canal principal Para el canal de YouTube grande Vamos a grabar una serie de Seven Days to Day Que la voy a grabar cuando cierre los directos Que me quedo aquí de noche O por las mañanas cuando me levanto temprano Los fines de semana Me voy a pegar la harta de grabar Y a tomar por culo Por lo menos para subir ahí algo Porque es que si no Se queda el canal de ese muerto Y para no subir las dos cosas En los dos canales de YouTube En uno subir los directos en cero En otro con extracto En una serie de Seven Days to Day Que va a estar bien Bueno Más trabajo para mí A cambio de nada Un misero like Vamos a ver de lo que va esto, tío Que tengo interés Y ganas de saber de lo que va A ver Nueva partida Pero no puedo continuar Porque el juego está de cero No he visto nada Lo más que he visto que lo subía va Fernández Y si lo sube va Fernández Solamente a mí también me guste Aunque dejó de subirlo Pero yo creo que a lo mejor fue por falta de apoyo Cuando va Fernández hace más de cuatro vídeos Porque el juego le engancha Y yo creo que Con nuestros gustos parecidos Sabiendo Sabiendo Que somos dos señores De casi 40 años De la zona sur de España Gente de la calle Gente de barrio Que museo Yo creo que me va a gustar Nueva partida Venga, vamos Empezar a una parción Jugador ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué cojones? ¿Qué personajes son estos, tío? Si esto parece de la Playstation 2 Fíjate qué cara, tío Puedo hacerle zoom No, no puedo Qué carito, tío Eso sí, la música mola un huevo, eh Voy a quitarle un momentín Es que no estáis viendo Lo que estoy viendo yo, bacho Voy a quitarle un momentín Dame un segundito Quito esto de aquí así Y esto, como veis El juego de los donadores Lo echamos para allá Vosotros fijaros Que es el pedido, tío Que esa ¿Cómo me puedo? ¿Cómo coño me hago yo un sandalio? Un sandalio aterrador Con esta pinta que me lleva Así con los brazos echados para atrás El barrigón para adelante Parece que se ha comido Un plato de judía El hijo de la gran puta Jimno ¿Te vas a llamar? Por favor Sandalio, hombre Por supuesto que si se Raza Aurea A ver si podemos mejorar una miaja No, un sandalio negro Un sandalio chino Mucho menos Este no tiene cara de asustado Este Es que no, no hay más Es que o es esta O es esta No hay otra Pero tú fíjate Cómo pico Podemos hacer un ¿Qué cara tiene, tío? ¿Qué cara tiene? Vamos a tener que llevarlo al Al doctor Dar a review Para que lo pren en esa nariz Tío Pero tú fíjate Que pasó un picaporte La madre que lo parió Vale, cara Ah, no Hay cara ¡Ah, coño! Calla, ni loco Esta no Tampoco Hay alguna cara así con barba Una La cara más pocha Que la odia Tú fíjate Qué cara, macho Pero a quién quiere Impresionar con esa cara Hay cuatro putas caras Nada más, tío A ver, vamos a ponerle Esta cara Que parece que es la más Así Pelo Así en plan No, esta coleta no, tío Esto parece el pelo De Lara Cro Así En plan Yacin vive de los 20 duros Correcto Color negro Super negro Que te cagas He vivido toda mi vida En la seguridad de Cierzo Lejos de la brutalidad Del mundo exterior Pero la vida no es fácil En Auray Mi tribu ofrece mucha seguridad Pero el precio a pagar Son unas leyes muy duras No se nos juzga como individuos Sino como linajes Es que Este sandalio habla así Porque esto es como así En plan ¿Sabes lo que quiero decir? Es como en plan Eh Pre-era victoriana, ¿no? Así también en plan Mundo fantasia Por lo que estamos viendo, ¿no? Pues tiene que tener una voz Así como esta Profunda Impresionante Por supuesto Claro que sí, hombre Espacio para continuar Y los fracasos de mi linaje Son una pesada carga para mí Hace mucho tiempo Mi abuela fue La perdición Para nuestra tribu Eso provocó Se le impusiese A mí A mi familia Un elevado precio de sangre Desde entonces Hemos estado pagando La deuda De sus acciones Se ve que la abuela Se enganchó en la coca O en las máquinas En las máquinas Y hoy en el bingo Las abuelas son más de eso Me uní a mi amigo Ethan En una expedición A través de los mares Tenía la esperanza De ganar dinero suficiente Como para saldar Todas mis deudas Fue un error Tengo suerte De seguir con vida Puesto Que nuestro barco Se estrelló Contra las rocas En el viaje de vuelta Oh yeah Ahora no me queda Más opción Que volver a levantarme Y afrontar Ese mundo salvaje Indómito Que se extiende Más allá De los muros Decierto Pienso darle forma A mi propio futuro O morir En el intento Get rich Or die trying Traducido en el castellano Ficticenteriano Si no conoces Ficticent Es una especial chiste Get rich Or die trying Fue un disco Que sacó Promocionando una película Que también sacó Que la película Está muy chula Porque es de la vida De Ficticent Pero a la traducción Al castellano A Ficticent Le puse una voz Muy pocha Que no le pegaba Vamos ni con cola No le puse una voz Así en plan Como la que tiene La vida real Es una voz En plan chulesca Arrebatadora Le puse una voz Muy su normal Parecía su normal En vez de chulo Podrás aprender Nuevas recetas De fabricación Si encuentras Precaminos y recetas Eso me encanta De cada árbol Podrás obtener Una cantidad ilimitada Ilimitada de madera La madera se suele usar Para fabricar cosas Ostras Bueno pues mucha Había madera Que te cagas Venga Dale caña Nos despertamos Madre mía Voy a quitarle un poco Si hay esto Primera persona No hay Uy perdón Pues tú fíjate Que sandalio Más tirillas macho A ver Puedo agacharme ¿Qué le ha pasado? Pobre tico Estás muerto ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? Cuando no contestas Porque sí Control no me gusta mucho Tío Lo que es la cámara A ver ¿Puedo pillarme esto? Con la F Antorcha Venga Vamos ahí Antorcheados Por ahí Por la vida Parece que podemos tener frío Veo ahí un Símbolo ahí En la izquierda Más a la derecha De los dos circulitos Que parece que es frícalo Así que me vi con la antorcha Mira otro muerto Madre mía tío Se ve que la hostia del barco Ha sido guapa No puedo lutearlos Ni despelotarlos Ni nada No Me gustaría Madre mía Si se ha quedado aquí El barco empotrado tío Bueno yo voy a moverme Aquí por el mundo No sé de lo que va esto No han dado libertad Total No me ponen ningún tipo De tutorial ni nada Así que yo voy a coger vallas Coge vallas No puedo coger vallas A ver No puedo coger Gaballas 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 Bueno no puedo coger Gaballas O lo que sea Atuendo andrajoso Ahora A lo mejor así puedo A lo mejor porque no tengo bolsillo ¿Puedo? No Tampoco Pues nada Me voy con mi atuendo andrajoso Fíjate que pinta Parece un muero de estos Que salen en la En la navidad Vestidos de negro De baltas En la carroza De los rayos malos Oh has dicho la palabra Muro y negro Oh eres un cabrón No Los moros son muro Y los negros son negros A ver si ahora también Le voy a cambiar el nombre a las cosas Bueno Seguimos moviéndonos ¿Puedo saltar? No Puedo dar por el teleta A ver Reunir agua potable Se necesita un odre Vale Tiene sentido Yo voy Estoy yendo a mi bola No se ni a donde voy Ni lo que tengo que hacer A mi me han dejado Después de un naufragio aquí Con todo el mundo muerto Tendré que mantener pulsado Hay que mantener pulsado Aquí parece que hay una especie De campamento Usar petate Este que le pasa Usar hoguera Apagar hoguera Mantener Aquí hay un tío Con pinta de Con sombrero de picado Tiene pinta de torero De los años Estos de las eras medias Hola Saludos desde el curro Que pinta tiene este juego Hola Raúl Que pasa tío Eres el puto amo Hablar con Izan Este es mi amigo Izan Chandalio No has muerto Pero debes de estar Muriéndote de frío Ven a calentarte Junto al fuego Antes de que te dé Una hipotermia Que posiblemente En esos tiempos El término hipotermia No existiría Sería Vente para que te va Haz un frío que pela Y te va a pelar Se ha actualizado El registro del naufragio Aquí creo que Podemos hablar Como elijo las cosas Como elijo Ah con el uno ¿Dónde estamos Izan? Lo último que recuerda Es nuestro barco Impactó contra una roca Si le doy al uno ¿Pasa eso? Al enter No estamos lejos de casa Puedes ver el faro Desde aquí ¿verdad? Eto Futbolista Futbolista El Barcelona Mallorca Y otro equipo También ha sobrevivido Se ha ido a Cierzo En busca de ayuda Nació en un barco Seguramente no sea El primer naufragio Al que sobrevive Si todavía crees Una voz así más eso Que no te has recuperado Del naufragio Ve a dormir En uno de los petates Que he preparado Yo seguiré esperando A Eto A ver si barca un go Antes del descuento Pues nada Pues yo me voy a un petate Me voy a un petate ¿Puedo petatear este petate? Si A dormir con el petate Con la antorcha Y todo El putísimo amo A él le gusta dormir Con calefacción Podemos elegir El tiempo que dormimos Podemos dormir Hacer guardia O reparar cosas No No tengo nada que reparar A ver Vamos a dormir Vamos a dormir Die horas No, hostia Nos morimos de sed Tío Hay que dormir Siete horas ¿Vale? Confirmar Puedes colgar un farol De casi cualquier mochila Al hacerlo Tendrás luz Hostia Un farol Para meternos Para meternos En cuevas Y eso Si hay Si hay Si hay Cuevas Que no se sabe No lo sé No he visto el juego No te vas a tener que ser consciente Sueñas con Que Algo Te ha atrapado Saltas de la cama Pegando un grito Te invade Una gran sensación De alivio Al reconocer Donde estás Estás de nuevo En tu vieja cama En tu hogar Del faro De cierzo Pollo No me lo han puesto Al pueblo Cierzo Tiene el nombre De Cuando alguien Te peleas con alguien Que le dices Tócame la polla Tócame el cierzo De aquí para adelante Y le dices A mi polla El cierzo Lo va a comer Todo el puto Cierzo Payaso Izan Vale Ya estamos en nuestra casa Tenemos aquí Botas de trabajo Las puedo coger Atuendo Andrajoso verde Yo no sé si está este mejor que el otro A ver Tenemos una cama Aquí hay cosas que Yo es que os digo Estos juegos Es que me ponen loco Porque me gusta Explorarlo en telético Me gustan mucho Los juegos de exploración Y Y el próximo juego De las donaciones Hablando de exploración Tenemos en Nomás Sky Que eso yo creo que No tiene que haber una cosa De más exploración que esa Eso va a ser el siguiente juego Que traigamos Nomás Sky Que eso va a ser la polla También A ver Cartel primitivo Esto molara Para tener inventario ¿No? Coger todo ¿Me lo he equipado? Sí Vale, a ver ¿Qué más hay por aquí? Yo es que me voy Ya te digo Tengo aquí una hoguera Que no sé si va a dar para cocinar Y aquí tenemos Abrir reserva Un cofre para guardar cosas Moneda universal de la tierra Esto es lo que tenemos dentro No, nuestra cartel primitivo Esto es lo que tenemos puesto Esto es lo que tenemos en el bolsillo Que son 27 de plata Tenemos las vallas estas de mierda Tenemos un escarabajo picante Casi nada Y la ropa pocha La ropa pocha Que la ropa pocha Creo que lleva ¿Esto qué es? Capucha de trabajo Esto puedo romperlo Pinchos de madera Sombrero de paja Y ahora me los pinchos Y el sombrero de paja también ¿Cómo puedo hacer para ponérmelo, tío? Comparar Me gustaría ponérmelo Carcera primitiva ¿Cómo puedo ver para ponerme yo las cosas? Tío, para equipar Ah, la llevo puesta, ¿no? Clic derecho Equipar Eso sí Clic derecho A la reserva Correcto Ahora sí, en plan así En plan chino misterioso Que me gusta a mí Vale, cerramos Vamos a seguir explorando aquí la casa Esto es la salida Aunque yo creo Quiero ver más cosas Aquí tenemos más Grevallas de estas Por aquí tenemos Cecina Cecina es la cocina Tengo algo más por ahí Un petate de esto Improvisa algo de eso Por si me toca dormir por ahí Por la calle o algo Parece que no Hay un sótano ¿Aquí se puede subir? No Ni se puede saltar tampoco No hay salto Hay volteletas Ey, ey, ey ¿Esto qué es? Tenemos un sótano Hemos echado un vistazo Y ya salimos a la calle A ver lo que nos trae esto Para el viejo me lo llevo Es con la y el inventario Bien Prefiero ir con la antorcha De momento Ey, aquí tenemos un mogollón de plata, tío Fragmentos de hierro Ah, no, son fragmentos de hierro Petate improvisado Me lo llevo ¿Y esto qué son? ¿Unas pizzas de esas de Casa Terradella De Hacendado? No Usar cocina O sea que podemos hacer recetas Aquí Ingredientes Madre mía, tío Guiso de carne Aquí nos dicen los ingredientes Carne Verduras Sal ¿Y esto qué es? Receta manual Podrás usar receta manual Para preparar recetas De un solo ingrediente Tales como la carne a la parrilla Vale, correcto Cuando tengamos carne y eso Lo veremos a ver lo que hacemos Cocina Eh Cocina de ciervo Cocina de Coger Coger Ah Ceviche de ciervo Esto es comida Me lo llevo Para el camino Por lo que pueda pasar ¿Hay algo más por ahí? No No tenemos ni galletas Ni chocolate Ni nada de eso ¡Bam! Más adelante Yo por si acaso me lo dejo ahí Por si me hiciera falta Más adelante Si no Ya me buscaré la vida Por la calle Por supuesto que sí Lleva un sombrero Muy a los A los sombrillas de cócteles Es verdad, tío Los cócteles Las sombrillas esas Que le ponían En los años 80 En plan By City Story Vale, vamos a la calle, ¿no? Vamos a ver lo que nos ¡Ey, tío! Cuánta gente, ¿no? Hablar con Con la guardia de desierto Levántate Engendro de Troglodita ¿Acaso te crees Que puedes desaparecer Durante cuatro meses Sin pagarle a la tribu Lo que le debes? Los precios de sangre son sagrados No puedes eludir Esa responsabilidad Durante tanto tiempo Como lo has hecho tú Sin haber dinero Antes de que Cuente hasta diez Haré que te arrepientas De haber venido Vale, puedo con el Exactamente Me acabo de despertar De un nafragio Tiene un poco de piedad Sabes que no puedo pagar a eso Todo el dinero Que conseguimos Sí, voy a decirle esto Voy a decirle esto Sí, tú también Estabas en ese barco ¿Verdad? ¿Cuántas vidas De tu familia De ser responsable Por destruir Antes de lo suficiente Es suficiente? Si tú también viajeses En ese barco ¿Verdad? ¿Cómo sé que No ha sido culpa tuya? No te me quedas La culpa de todo Perdí a mi hija En esa embarcación Joder macho Tan solo Traes dolor a extractivo Igual que tu abuela Tu abuela es la ludópata Eso no cambia el hecho De que no tengo dinero Ahora mismo Y no puedo pagarte Déjalo No estás razonando Con claridad No hagas que esto Acabe siendo violento Voy a decirle lo primero No van a quitar la casa Me voy a dejar En la puta que hay ¿En serio? Eso voy a cubrir Estos cuatro meses Ignorando tu deber Para la tribu Madre mía tío Nos van a quitar la casa Igual lo he contestado Malamente Ya basta Tenemos una docena De muertos Este es el momento En que la tribu Se una Y llore a sus seres queridos Pero no es el momento De exigir pagos A supervivientes Bien Deja ya este comportamiento Tan vergonzoso Ahí está Dejadme tranquilo ya De una puta Sandalio Es otra víctima De este refragio Es un insulto En su memoria Tengo que esperar Que deje de hablar ya Porque si no me vuelvo Gilipollas Al amparo de la ley Del colectivo Locamal azul Declaro un periodo de luto Comprendéis Lo que esto significa ¿No? Que me van a perdonar Durante unos días Pero Chamberlain Es evidente Que Sandalio He dicho Que te calles la puta boca Si queréis retomar esta disputa Tras el periodo de luto Vosotros mismos Pero hasta entonces Deberíais preocuparos Únicamente De aquellas Cuyas vidas Se perdieron en el naufragio Puta madre Dejad a Sandalio en paz Yo me preocupaba Personalmente De que tengáis Guardias doblas Este mes Me han perdonado Durante unos días Supongo ¿No? Sandalio Lamento Que eso fuese Lo primero que vieras a despertar Después de todo lo que ha pasado Te rogo Que los disculpes Muchos han perdido a sus familiares Y no piensan con claridad No me puedo creer Que me quieran quitar la casa No puedes hacer algo al respecto Solamente soy un payaso Con un sombrero chino Y no soy ni siquiera chino Si pudiera hacer algo Lo haría Pero si no pagas Esos cuatro meses De pagos atrasados La tribu pedirá mi cabeza Todo cuanto pueda hacer Por ti Es declarar un periodo de luto Y conseguirte un poco de tiempo Durante cinco días Nadie de la tribu Podrá reclamarte Lo que debes Eso te da cinco días Para ver 150 monedas de plata Aprovecha bien el tiempo Para conseguir el dinero O ganarte el favor De la tribu ¿Y cómo hago eso? De ese modo No te podrán hacer nada Vale, a ver Dice que vayamos a verla Cuando tengamos dinero de pago Estaré en el ayuntamiento En lo alto de la colina Encuentra el modo De resolver estos sandalios Uy, perdona Que llego Estoy con desayunado Lo último que quisiera Es tener que quitarte el faro Es imposible conseguir Necesito más tiempo Este precio de sangre Es injusto No se me puede responsabilizar Por cosas que escapan A mi control Por esto tendré que salir De los muros Me parece que es una mejor opción Si te animas a moverte Por cierto Dudo que serás capaz De reunir tanto dinero Pues me piro No olvides nunca Que nadie es huérfano En Cierzo Aunque no debes No debes No debes El precio de sangre Te seguiremos ayudando En lo que podamos No dudes en pedir Al resto de la tribu Consejos para sobrevivir En el mundo exterior Puedes hacer algo grande Por algún habitante De Cierzo Te deberemos un favor A la tribu Lo aceptaré a cambio De pago Ojo Hay que hablar con todo el mundo Hasta que encontremos A quien le haga falta Un favor Tiene toda la pinta A ver que ha llegado La hora de abandonar Cierzo Voy a hablar con Burak El guardián de la puerta Para ti Ni para tan Hasta tú tienes 5 días Para pagarme 150 monedas Ok Venga Me voy Te tuerza Que te follen A ver ¿Tú necesitas un favor O algo? ¿Eh? Me alegro de no tener cabeza Ahora sí Ahora no Ahora sí Ahora no Me alegro de que haya subido El naufragio Y lamento mucho Vuestras pérdidas Soy lo importante Que era esa expedición Para vosotros Rufus mandó Que me hiciese Como los regalos de espida Iba a irme esta mañana Antes que madre Pudiese Pudiese detenerme Para unirme A la sagrada misión De Elath Yo voy a decirle Que dudo que tu madre Te deje irte Sin que te calienten Mucho la cabeza Yo sé Risa Ya me ha prometido Que ella y yo Espero que logre convencerte Si te vas Te echaré de menos Lo sé Te echaré de menos Y también te echaré de menos Y a Isan Pero este es el camino Que he decidido seguir Se acabó eso De que Risa decida mi vida Quiero ser parte Del bien mayor Y no gobernar a la gente Másate Venga Ambos tenemos trabajo Que hacer por cierto Venga Cómeme todo lo cierto Me piro Bueno Vamos a ver Yo creo que ahora La falta comer No sé si uno de esos Indicadores de hambre O de comida O de qué Yo por si acaso Voy a espiando Putas mierdas Por el camino Que no van a ir haciendo falta Me va a dar falta Pillar madera Me va a dar falta Un millón de cosas Todo esto no se puede pillar Yo estoy acostumbrado A jugar al arqui Me pienso que todo es como en el arqui Que te lo puedes farmear todo Y no es así A ver tú Me alegra verte Santario El ejército de desierto Puede responderte En cualquier pregunta que tengas ¿A dónde puedo dormir? ¿Dónde puedo encontrar Mercaderes e inductores? ¿Quién es importante en esta ciudad? Háblame de la región Estoy bien, gracias Quiero buscarme la vida yo solo Por aquí ahora mismo De momento Ya sabemos que este tipo Nos puede decir Dónde podemos ir todo eso Voy a bajar A la playa A mí me gusta ir a la playa siempre Y la playa trae cosas Lo que no sé Si podré ir por aquí Directamente a la playa Vale, hop Con B tiramos la mochila Ajá Eso a lo mejor Para... Para yo que sé Para trepar O para pelear O lo que sea Igual nos viene bien A ver Señor, caballero Usted Habla con guardia de desierzo ¿Puedo ayudarte? Me alegra verte, sandalio El ejército de desierzo Responderá Pim, 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 pim Esto mismo rollo Que me ha contado otro payaso Esto tiene pinta De ser un Mercader ¿Puede ser ahí mapa? Sí Lo que no sé ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy yo? Tengo que estar por aquí, ¿no? Instructor catiche Chef maestro ¿Esto es comida? Sí Este es el chef maestro ¿Verdad que sí? Exactamente ¿Puedo ayudarte? El pecado más fresco del lugar Recién pescado Echa un ojo Quiero comprar algo Me gustaría No sé qué Paso de ti No tengo pasta Necesito encontrar dinero Así que a buscarme la vida ¿Se puede entrar por aquí? No Pues no sé si que salgamos a la calle Y yo que sé A lo mejor Farmeando cosas O yo que sé Se pueda conseguir dinero O alguien nos dé una misión aquí O yo que sé Hay mucha gente Para hablar con todo el mundo Aquí tenemos una herrería Y creo que tengo Sé Me haría falta Una polla de esta Un pijo Eso para bebés Tío Ah Todo el mundo no tiene conversación Pero yo tendría que comprarme Un odre de eso O hacérmelo O yo que sé ¿Cómo se hace un odre? A ver señora Ahora es con el alquimista Mientras pueda pagar mi medicina Me encargaré De que tengas lo que necesitas Quiero comprar algo Me gustaría hablar Ahora no Pues enseñarme magia Magia Podemos aprender magia Tío Eso está de puta madre Yo de momento necesito un odre Tiene cojones Que alguno de estos te lo regala Me estoy muriendo de sed Si comemos que vaya de esta Se nos quita Pues no No parece que nos suba la La sed A ver Por aquí Hemos empezado por aquí Y vamos a seguir por aquí A ver que por aquí Por aquí hay alguien más No No se habrá olvidado Que nadie por aquí Un odre Con lo que me lo había tenido Un odre Tío Ahora mismo Vamos a bajar Para la playa Vámonos con este tío Ahora con Ronald Anda ¿Qué tal va a ver hermano? Bueno Ethan aún vive Ah El hermano de Ethan Es más de lo que puede decir Varios miembros De nuestra expedición Sí, sí, sí Fue una pena El naufragio Ese tipo de accidentes Ocurre constantemente Al menos No si el faro está encendido ¿Quién estaba en la guardia Aquella noche? Bueno La bahía es bastante peligrosa No voy a ser la culpa a nadie Exacto Si mi hermano Tenía un barco más pequeño O si no hubiese cogido Tanta alfombra Y tontería Casiche En Orochi Seguramente Que no hubiese habido Ningún problema ¿No deberías ayudar A tu hermano Recogiendo los restos del naufragio? No creo que quiera ni me ayuda Siempre dice que soy estúpido Y torpe Seguro que sería una molestia más Que otra cosa Este es el peor día De toda mi vida Vale ¿Puedo irme? Me voy a meter un odre De eso Cabrón A ver Me voy a morir De ese como sigamos así Este señor no habla Habla con Clark El pescadero El más bien que ya soy Marisco pescado fresco Todo el año No quiero comprar nada Tío Vale Podemos comprar En varios negocios Yo lo que no sé aquí es ¿Dónde está? ¿Dónde coño voy a comprarme Un odre O encontrarlo? ¿No se le habrá caído A alguien por aquí Un odre Sin querer? Yo que sé A ver Reunir agua salada No puedo Yo lo que quiero Es agua potable Tío Este tampoco habla Este señor tampoco habla Me voy a morir Me voy a morir de esa Al final Me voy a morir de esa final Ya verás Mira que está Izan Izan ¿Qué? Tiene una pata de palo El cabrón Tiene una pata de palo Tío Está hecho Bicarbonato Sandalio Ojalá pudiese Recibirte Una sonrisa Pero bueno Ambos sabemos Que eso No va a pasar Por el aliento De Elad Menudo desastre Voy a decirle ¿Qué tal te va? Que redoblaje más malo Yo haría mejor redoblaje que eso Ayer estaba liderando La expedición más ambiciosa De la última década Hoy Todo cuanto tenemos Ese naufragio Y una tribu afligida No me va mucho mejor Que a ti la verdad Qué sé yo Un poco de pasión ¿Qué ha pasado? ¿Cómo pudo hundirse El barco tan cerca de casa? Tengo la certeza absoluta De que el faro No estaba encendido Cuando impactamos Contra la roca Recuerdo que antes De chocar contra la roca Pensé que ya deberíamos Ver nuestro destino ¿Habrá que buscar Que estaban en el faro? Pedimos a todos Los que estaban Bajo la cubierta La mitad del barco Quedó destrozado Y patabin patapam Entonces Lo hemos perdido todo Todas las monedas Todas Todas las armaduras Todas las monedas Todas las monedas Todas las monedas Todas las monedas Solo hemos donado A la familia De los hombres ahogados Mis finanzas Se resienten Tras esta pérdida Apenas tengo suficiente Para volver a empezar Por supuesto Su familia Necesitan toda la ayuda Que vamos a darle Ethan Tengo 5 días Para ahorrar 150 maneras de plata Si lo hago No voy a ponerme A decir Oye Ethan Echame una mano Tan amable Aunque tengas Tus primeros problemas Todavía sigue abriendo Tu corazón Yo creo que si le hubiera dicho Lo otro Le hubiera caído Más Yo hubiera dicho Tío No es momento De que te follen El precio de sangre Que pende sobre tu cabeza Es una pesadilla Es injusto Que hagan responsable Por los crímenes De tus ancestros Que te hagan Responsable Por los crímenes De tus ancestros Ni siquiera habían nacido Cuando tuvo lugar La tragedia Acepta el desafío Es una buena excusa Para salir Ahí fuera Y buscarme la vida Más bien es una excusa Para perder una pierna Y llegar rápido A la tumba Lo que no te mata Te hará más fuerte Mi brazo Y mi pierna Protésico Demuestran claramente También tiene un brazo Protésico En serio Que es una estupidez Pero bueno No pasa nada El sufrimiento No es bueno para nadie Todo sistema Que imponga El dolor Sobre los inocentes Debería de desaparecer A menudo me pregunto Si seguiríamos con vida Gracias a las leyes De la tribu O a pesar de ellas Lamento no traes mejores noticias Andalio Bueno supongo que nos tocará A nosotros recoger los restos Por el momento Que tenga suerte Arreglando las cosas con risa Que nombre tiene Me da risa Dame el dinero Si no que hay que tener una paliza No hombre no Supongo que me va a tener que arreglar De hecho tengo un pequeño Alijo Que escondí Por si ocurría algo Una desgracia Lo escondí cerca Del viejo Naufragio Al ser de ahí Cuando lo abra Recuerda Que la luna gobierna Sobre las estrellas La luna gobierna Sobre las estrellas Ya sabes a lo que me refiero O un acertijo O sea que cerca Del naufragio Hay un alijo Podríamos ir al naufragio Pero donde coño está el naufragio Si no acabarás Prendiendo extremidades Igual que yo Vale de acuerdo O sea que no me Que no esté torna Haciendo el favor a la gente Yo necesito beber agua Me voy a morir pronto Ey ey ¿Esto es una fuente? Beber agua potable Beber tío Que te desiré A estar vivo Eso es Tío no hay ninguno Un odre por aquí ¡Ah! 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 Reunir Mantener Un odre Me lo llevo Reunir agua potable Por supuesto que sí Ya tengo un odre lleno de agua Tío de puta madre Esto es como si fuera Un precio de depuradora de agua Está de puta madre Este juego yo creo que Me lo va a traer Mucho, mucho tiempo Haciéndolo con mucha, mucha Tranquilidad Vete que tomármelo Con mucha calma Yo creo que a lo mejor Ya estamos listos para irnos Necesitamos traernos ¡Pajaritos! ¿No salen volando? Yo creo que a lo mejor Tenemos que salir Y afuera Y buscarnos la vida Y... Y lo del mapa Tío Lo del mapa Yo no sé ni dónde estoy Tío ¿Cómo me guío yo aquí? Yo soy malísimo Ya lo sabéis Con toda esta historia Tampoco puedo pasar por aquí ¿En serio? Coño Sandalio Este sandalio es muy torpe Tío El de Seven Days Today Ya sabéis vosotros Que es un sandalio Aji El de Conan Iwaki Calaba, saltaba, luchaba Este nuestro parece Un sandalio de los 20 duros Tío A ver Por aquí no vamos A ningún lado Yo quiero volver a la parte Aquí Ya tendré que volver a traer mis pasos ¿Puedo tirarme por aquí? Sí No puedo saltar Pero puedo hacer gilipollas Dando volteretas Así de forma De forma absurda Lo que no tenemos Ninguna arma, tío ¿Cómo se lucha aquí? Con la vez rotamos ¿Cómo lucho aquí? Necesito algún arma o algo, ¿no? ¿Otra vez tengo sed, tío? ¿O eso quiere decir que me estoy mojando? Eso quiere decir que me estoy mojando, ¿no? Sí Eso quiere decir que estoy mojando Me va a dar frío Aunque aquí encierto Dentro de cienzo Parece que el frío no te No te hace nada Necesito un arma Será que no puedo dar luchas Cuerpo a cuerpo Creo O sea que habrá que ir a ver Algún almero o algo Hablar con el carabanero soberano El delicioso pescado La brisa en el mar Pero vamos a los negocios Quiero comprar algo ¿Qué tiene para comprar este tío? A ver Este tío tiene ropa Tiene aquí Un brebaje natural Que te quita un antiveneno Tiene mierdas Por el estilo Yo creo que con esta gente Podré comer Si es Con otra calle o cosas Creo que hay que buscarse la vida Por la calle Y ir buscando cosas Va a ser lo que vamos a hacer A ver caballero Porque claro Si no tengo un arma Igual este tío me enseña Me da algún arma o algo Brula Carly Carly Oh Un momento Sandalio ¿A dónde crees que vas? Voy a buscarme la vida No de eso nada Para poder aportar Un externo Necesitas como mínimo Un arma equipada Un odre Y una mochila Vale Me da este arma Cojo un poco de madera Y hazte una lanza También puede fabricar Una mochila Aunque eso Vale Vale Debo prepararme No sé No sé cuántas Adiós Pues Hay que buscar madera Y hacerse una lanza Ponía que la madera La podía coger los árboles Pero sin un hacha Ah, sí puedo Madera 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 Entonces Si ahora por ejemplo Me voy al inventario De crafting A ver Tenemos Ataque Equipo No sé qué Sombrero de paja Ah, vale Esto es para equiparme Yo mis cosas Salud 100% Energía 99 Maná 0 Maná para Comida Bebía 98 Sueño 86 Eso está muy bien Negativo Humedad Ok Manual de recetas Receta manual Garrote primitivo Garrote primitivo Dos de madera Fabricar Vale Antorcha Escudo Ah Esto nos pide piel Tío Cuero y lino Flecha Lanza Pediatí improvisado Ración de viaje Vendas Kit de hoguera Garrote primitivo ¿Dónde está La lanza? Esto se va a equiparme Cosas, ¿no? ¿Puede ser? Exactamente O sea que aquí vamos a ver Por ejemplo En el 2 Objeto Garrote Esto ¿Qué llevo aquí? ¿Esto qué quiere decir? El 1 Garrote primitivo Con esto Ahora sí puedo yo Batirme con Con todo en la calle A ver tío Mira ¿Need something? Me gustaría hablar ¿Qué puedes contarme Sobre la región De De Kersoneso Kersoneso también Tiene nombre de Cómeme todo el Kersoneso Adiós Me voy Ábreme la puerta Venga va No me seas Pollas Me gustaría hablar Tengo que saber Voy a salir Vale Pues bien te has hecho Con todos los Venga Te voy a enseñar Una habilidad Bien Te será muy útil Dominarla Si quieres sobrevivir En la naturaleza ¿Quieres que te enseñe Una habilidad Para el arma Que llevas ahora mismo? Sí Listo para sobrevivir Y para Infusión de maza Ah Lo que me han enseñado Lo que me han dado Una receta Para mejorar la maza Correcto Muy bien Vale Creo que ya puedes salir De la ciudad Sin peligro Usa la puerta Cuando quieras salir Ten cuidado Vale Venga Que te follen Me voy Entrar a Kersoneso A Keroseno Kersoneso Vaya unos nombres Macho El diario es una pestaña Del menú Desde la que podas Revisar tus misiones Puta madre O sea Tenemos misiones Y luego Aventurándose Por el exterior Sandario Es el puto amo Y aquí viene Cuando morimos Nada más salí a la calle Seguro ¿Qué apostáis? ¿Eh? ¿Apostáis algo? Lo vais a perder Que lo sepáis ¿Os apostáis un Un No Man's Sky? Vais a perderlo Vale Ya estamos en la calle Me estoy mojando O estoy mojado Puedo protegerme Con esto bloqueo Vale Pues nada Yo voy a ir pillando vallas Voy a ir pillando mierda Mientras que me quede inventario Aunque yo creo que Igual me podría haber hecho Una mochila mejor que esta Pero claro Si no tengo piel Ni cuero Ni lino Ni pollas Pues para que Estás haciendo nada Esto me da algo Este árbol No Sigo cogiendo Greballas de estas Gregorias A la greballas Te la voy a llamarle Gregorias Coge de unas pocas Gregorias Eso es Muy bien Que luego nos va a dar hambre Seguro Lo sé Por si me pongo a andar Para adelante Y nos vamos a perder Seguro Yo luego no voy a saber Volver aquí Segurísimo Voy a esta velocidad No quiero gastar Estamina Porque yo supongo Que ahora gastaremos Energía Y mira Yo creo que si podemos Matar el El pájaro ese Lo que no sé Si lo podré Despellejar Tabulador ¿Para qué? Ah Para marcarlo Tranquilo pájaro No te va a escapar Pájaro Te tengo ya Te tengo ya A huevo Hostia Me ha quitado media vida El pájaro La tontería Ey 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 No 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 A lo mejor el tigre Me facilita el trabajo Mira dónde va el otro loco Ven aquí Ven Hostia que también hay tigres Tío Y se va pegando Peo Que coño Eso rojo Esquiva tú ¿Cómo esquivo? Así Madre mía tío Me va a ser imposible Matar a un bicho Sin perderme Yo ya me he perdido Que lo sepáis Yo ya no sé Ni dónde estamos Hostia Estoy sangrando ¿Qué hijo de puta? ¿Se me quitará el sangro solo? ¿O voy a morir? ¿No le he dicho Que voy a morir Conforme salga? Encima Tuvito rato Pegándome peos De color rojo ¿Y si me pongo en sigilo? ¿Se calmará? No Joder macho Se va otra vez Donde están los tigres Eso Yo no quiero ponerme A pegarme Ahora contra unos tigres ¿Qué te diga? Madre mía Yo me piro de aquí Esto no es para mí Esto no es para mí Por lo menos todavía Tengo una maza Me pienso que esto es el Conan Claro Podría haberle bloqueado Así con el clip derecho Me tengo que enseñar El sistema de combate Cómo funciona Claro Y así bloqueo Casi maceo Bloqueo Maceo Creo que estoy desangrándome Si me acuesto a dormir Se me quitará No lo sé No, qué musicón Tío Más aventurero Nos salió un pergamino En el lado derecho Que no sé De lo que irá la historia A ver Hay que buscar otra vez El camino que lleva Queerson eso Yo creo Yo creo que será este ¿No? De donde veníamos Intuyo que sí Bueno Vamos hacia el norte O sea queerson eso Está hacia el sur Creo Chan, chan, chan El palo también se rompe Y si ¿Cómo recuperaré vida? ¡Ah! ¡Ah! No, no recuperamos vida O sí A ver Me ha antojado Que se me ha recuperado Un poco de vida Pero En el primer bocado Después, ¿no? Pues nada Nosotros vamos a buscar En no sé qué En no sé dónde Vale, aquí voy a leer Eh... Sureste montaña confluyente O sea que si abro aquí Esta es la montaña confluyente Y estaremos en el sureste Fortaleza Suena antigua Campamento de bandidos Torre ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestra casa? ¿Y anda tanto? No puede ser Esto es cierto Hemos salido de aquí Día 2 7 de la tarde Creo que estoy Creo que cierto Es aquello que hay ahí Anda, mira gente ¿Son buena gente? Eh, no, 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 no Ni se te ocurra Bien, está Que la llave no más que a uno ¡Ey, cabrón! Ahora te va a levantar a tu Toma 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 Una polla pa' ti Hostia Hostia que me ha arreglado el cuerpo, eh Me ha arreglado el cuerpo bien Me ha arreglado el cuerpo En la primera salida Me debéis un No Man's Sky Si quiere ahora combustible Apaga Madre mía Te obligan a abrir Te obligas a abrir los ojos Y ves que estás en un carro en marcha A tu alrededor hay cadáveres Y otros prisioneros Ves un cadáver colgado De una orca Mientras pierdes la conciencia Llegas a razonar Que te ha apresado la tribu de Monte Calvo Vuelves a abrir los ojos Horas después Estás en una cerda Estoy en una cerda, tío De las de a Monte... ¿Qué cojones de Monte Calvo? No tienes duda alguna De que pretenden Que tu cadáver Se una a los de los otros ¿En serio? Hostia, me la han quitado Aquí, hijos de puta Lino gratis Ah, está aquí mi ropa, vale Mi mochila también está aquí Y mi mochila Aquí Ah, me la marca el mapa, tío A ver Por aquí no podemos salir Que nos pueden abrir, ¿qué? Abrir un montón de basura ¿Esto qué? ¿Plato especial? ¿En serio? Cógetelo todo, tío De salud estoy en la mierda ¿Cómo salgo de aquí? Llego mi palo, sí Me falta la mochila, ¿no? Por lo que estoy viendo Que está en esta dirección Y si estoy preso Como me voy a me van a atraer a linchar Cosa que no quiero Tengo como que hubiera Ataques a sigilo Y mataras de un golpe, tío Porque tú y mami aquí ¿Cómo mato yo de aquí a la gente esta? A ver, te van a quitar las botas Vale, mi mochila está por aquí Esta yo creo que está en mi cartera Así dos de cecina Tal, 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 tal No, tío Vale, está ahí de fuera Está ahí de fuera Está ahí de fuera A ver Dame tú Uno Mierda De un solo toque, tío Imposible ¿Cómo capo yo de aquí? Ojo de fantasma No, tío Adiós No, no, gracias No, no Es que no estoy en condiciones de pelearme con nadie Madre mía Qué mundo más hostil, macho Me crees que la oscuridad me verá Tengo un agua del río Tiene sed Se acaba de haber agua del río Una polla como una olla Madre mía Madre mía Ay, 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 más de polvo Más de polvo Hostia puta, tío Que aquí no se puede luchar contra nada ¿Cómo lucho yo contra eso? Si un escudo Solamente me va a la falta Es que no sé si estoy dentro o fuera De la De la construcción esta de mierda Yo creo que es más rápido que yo Adiós Otros dos tibes por ahí Y encima te me quedo aquí en callao Una mierda pa' ti Jeje Es que, tío, morir otra vez Va a ser ridículo A ver Me va a reventar un pocao Vale, me protejo Ven, ven, ven No sé, ¿qué quiere jugar? Soy yo Vale, ahora yo Venga, ven, ven Vuelve Me toca ¡Oh! Hijo de puta Un solo bocado, tío Sí de manera, hombre Ahora habré perdido la maza esa Que acabo de pillar Impresionante Madre mía Y ahora que ahora Apareceremos otro más No aguantas más Cada vez te cuesta más Incluso respirar El dolor te recorre todo el cuerpo Mientras ves Vas perdiendo la conciencia Te despiertes Ves una cazadora Una cazadora de cierto Echándote agua en la boca Te apoyas en ella Y logras volver a cierto Cierzo cojeando Más cerca de la muerte Que de la vida Madre mía Volvemos a Cierzo Creo que estamos en Cierzo Hechos bicarbonato Qué ruina, Sandalio Está hecho una puta mierda, macho Míralo, si está hecho pedazo Anda, coge tu mochila de mierda Y vete a tu casa Madre mía Mira cómo va Si me ha hecho pedazo Míralo, hijos de puta Estos, tío ¿Crees que esta vez Estamos para luchar o no? Es que igual llevan patas, tío Es que son dos, tío Me quedo con sus muertos ¿Eh? Eh... Hola Vaya, los dos No Encima tú me... ¡Ah! Mótejete, mótejete Madre mía Estoy bueno otra vez, ¿eh? Me piro No puedo correr Que si lo tengo marcado ¡Ah! Corre Me voy para mi pueblo Además me revientan vivo Encima tú Encima tú viene a ver A ver si viene uno solo Uno solo ¿Qué tanto han pegado los dos? Es que si fuera uno solo Le toco el morro Seguro Le cojo un patrón de batalla Y... Y lo reviento Pero es que van a venir los dos, tío A la vez No Vete Tiene que ser uno a uno Y fijando el objetivo Así no puedo, tío ¿Qué se coña es? Una mantis religiosa pa' ti O la dejo pa' vosotros ¡Madre mía! No paro de correr Todo el puto... Todo la puta partida Con una maza de mierda pocha Y descalzo Mira, mira Ahí hay un payas solo Dos Vale, vale Protégete, coño Uno Dos Tres Uno Me protejo Toma ¡Ahora! Toma Ja, 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 ja Saqué al bandido Coger todo Hay un machete por ahí ¿Verdad que sí? Me lo pillo también ¡Hala! Uno menos ¿Alguien más quiere? Ja, 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 ja Es que no hay sigilo, tío Cuando te acercas te ven Es que no... Le faltan cosas Voy a intentar Y robar algo por ahí Y me piro Ja, ja, ja 150 monedas de plata 150 monedas de plata ¿Podemos usar una patada? ¿Pueden usar para fabricar pociones? Vamos a echar un vistazo por aquí A ver si encontramos cosas de valor Ah, vale El uno en la patada ¡No! ¡Los cojones! ¡Me piro! Ja, ja, ja ¡Ja, ja, 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 ja! No me pongo ir a pelar con un puto lobo de esas, tío Por Dios Que esto no para Todo el rato uno va a ir Venga, venga, venga Yo soy un tieso Ja, ja, ja Joder, vienen los dos, tío Es que eso es lo peor Que te vienen los dos ¡Una mierda pa' ti! ¡Ja, ja, ja! Claro, quiero girarme pa' ver Pa' dónde vienen Mira, mira, viene, viene Viene un tigre a cepillárselo Por la espalda No lo va a ver No lo ve venir, no lo ve venir No lo ve venir, no lo ve venir O el tigre amigo suyo ¿El tigre es su mascota? ¿En serio? ¡Cómetelo, tigre! ¡Van! ¿Se lo come el tigre? No, el tigre es su mascota, tío ¿Le ataca el tigre o no le ataca el tigre? El tigre lo lleva como enfilado ¡Una mierda pa' ti! ¡Ahora! El tigre te va a matar a ti Listo Fíjate que te mate el tigre Ven aquí, ven que te caes el tigre, ven El tigre se encabezona con él Ahí está Venga, mátalo, tigre Y ya después yo te remato a ti Si puedo Uno tiene que morir primero Mira, ha bajado el telete y todo Que aún impresionante el tío Ahí está, ahí está Revéntalo, tigre Que le quita sus cosas Y me lo deja puntito caramelo Pa' luego reventaros yo Venga, va, va Uno tiene que matar al otro Parece que va a ganar el puto cabrón ese O no El tigre de un bocad se lo carga, eh Bien, bien, tigre Bien esquivado Mátalo Vale Ven a por mí Sienta a morderme Y yo Te reviento El plan perfecto Payaso No contaba ahí con Con la inteligencia de Sandalio El magnífico, eh Oh Oh, esto que son tres de lino Coger esto Como me puedo hacer un escudo Me lo hago ya Na, 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 na Por favor A ver, amiguete ¿Qué tenemos por ahí? Voy petadísimo, tío Petadísimo Pero del carajo, eh A ver Necesitamos Un garrote Pin, 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 piquito Voy a la lanza Lanza larga Ahora siempre la puedo hacer Pinche de madera El escudo Escudo pochísimo Hecho Vale Ahora hay que equipárselo A ver Eh Bueno, secundaria Escudito Y ahora sí Ahora sí podemos ir Motando cabrones de estos por aquí ¿Cómo se le han liado A estos dos payasos, eh? Ja, 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 ja Ya, se le voy a dar con que ese cabrón Tiene pinta de tener una buena armadura ¿O no? Es un arquero, tío Los arqueros me dan mucho por culo Porque empiezan a dispararse de lejos Si es como en el Conan Es que no hay sigilo Ese es el problema Yo creo que hay una detección A partir de cierta distancia Fijaros ¿No ha visto algo o no? ¡Hostia, cabrón! ¡Es un puto ninja! Píralo con tabulado Eso es Uno, dos, tres Me toca Uno Dos Uno Uno, dos, tres Uno que te meto ¿No? Uno, dos Una hostia que te llevas Otra que me he llevado yo Uno, dos Yemazo que te llevo Uno, dos Yemazo Uno, dos Tres Toma ¡Oh, Dios! Cuidado que está la cosa igual, ¿eh? Uno, dos Y me gusta tu espada a dos manos Que lo sepas Aunque tú la usas con una mano sola ¡Hostia! He salido a apuñalarme ¡Hostia, macho! Que me dejan en el sitio, ¿eh? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! No la podemos cagar ahora, ¿eh? Me protejo, me protejo, me protejo ¡No! Uno, dos ¡Ahora! ¡Toma! ¡Uh, uh, uh! ¡Toma! Me lo llevo todo Y las patas, me ¿Dónde está cierto que me voy? Madre mía, estoy en la puta mierda ya, ¿eh? Vamos a ver Campamento de los bandidos Ruina Tío, es que nos pone... Bueno, estoy fortaleza No sé si será esta Yo quiero volver a cierto Cierzo está en dirección noroeste, tío A ver, a ver, a ver, a ver Pero claro, si voy al noroeste Del noroeste Pues bueno, os lo cuento Tienes hambre Come un poco, Tim Sandalio Que sé que tienes comida ¡Vaum! A ver si les puedo hacer un poco la 12-13 Yo, estoy sin estamina ya, ¿eh? Toma, comeros este pavo ¡Hostia, Cierzo parece aquello, tío! Eso es Cierzo, ¿eh? No dejan de perseguirme Me van a cazar, ¿eh? ¡No! Tío Cada vez que me puso pa' tu lado Me sale El puto messenger ¡Ah! Estoy muerto, ¿eh? Pero muertísimo del carajo No No recupero esta mina cuando me cubro, ¿eh? Eso es mal rollito Espero que aguante el escudo Cosa fina ¿Qué te apuro de traerte la cabeza contra el escudo? ¡Hostia! ¡No! ¡No! No me queda otra que combatí, ¿eh? Por culo la estamina y que voy a tope de sobrecargado Una polla como una bolla pa' ti ¡No! Vale, 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 vale Se ha quedado llena Ya me lo llevo todo Lo siento Lo siento, me iba a cierto Con sobrepeso Madre mía Tengo que hacerlo así Me tengo que ir topetado Tío, es que la mierda de mochila esta no da más Vale, tenemos tiempo para pasearnos y entretenernos Madre mía Es todo lila Sí y no No sé qué decirte, tío Puede ser Pero he visto que Todo lila es el centro del mapa Puedo estar en cualquier parte del mapa Norte, sur, oeste, oeste Noreste, sureste Sur, sur, oeste El sur del sur del oeste Ayudo por ahí, espada, patirse Cuidado Cierto, creo que está aquí a la derecha, ¿eh? Mira ese andalio aquí impresionante que va Fíjate Ahora sí peleo con la gente y la mato Soy un impresionante Fíjate mi peinado De Justin Bieber ¿A que me cubro? ¿A que te meto? ¿A que me cubro? ¿A que te meto? Uy, que viene un pájaro ya a pegarme Me voy Adiós, 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 tío No, no Ya tenemos un payaso aquí Uh, está en la mierda A ver si se ha cepillado el pájaro, ¿eh? ¡Oh! ¡Uy, qué error acabas de cometer! Acabas de cometer Un error muy grande, bro Pero muy, muy grande Tierra la bolsa Va, pobre ¡Ey! Te lo han dicho, ¿eh? ¡No! ¡Puetejate! ¡Oh, hostia, macho! Si eres un papanata del lado mío ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y mi bolsa Se me la marca el mapa Siempre sí La, 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 la Me voy pa' Cierzo Hinchasta los cojones ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que Cierzo es aquello Si no me equivoco Y ahora que veis la forma De comprar una mochila más grande O lo que sea, tío Esta mochila es una puta mierda, tío Si a mí ya sabéis lo que me gusta Andar en el mapa Para explorar y la hostia Llego una mochilicación De ahí va a empezar Salgo y ya me hincho Me lleno Voy a empezar a vender cosas ¡Anda, mira! ¡Hay que otro payaso! Yo te lo cojo todo A ver, no puedo ni moverme Vale, hay que pensar en tirar cosas ¿Esto qué coño es? Oye, tienes un problemilla Te echo una mano No puedo vigilarte eternamente Pero antes de irme Me aseguraré de que no De que no me necesitas Toma, te invito a un frasco De mi propio potingue Me debes una colega Vale Tenemos que ver La forma de tirar algo, tío ¿Esto qué coño es? Ojo de fantasma me lo llevo La madera Madera puedo conseguir donde sea Faltar madera Aceptar ¿Puedo moverme? Más o menos Ahora, si cojo la espada ya Con eso ya tengo sobrepeso Mira Ya no puedo moverme ¿Esto qué es? Ración de viaje Engrudo de arce Son cosas que luego me van a hacer falta, tío ¿Esto se puede comer? A la mierda Me lo cepillo Madre mía Es que voy petado Nota de grep A la mierda Es que vamos petadísimos, tío Pan Cómetelo ¿Puedo moverme ya? No No puedo moverme, tío Madre mía No Nah, tío Ahora no Ahora no Ahora no Ahora no Ahora no me vienes bien Coño Cuando te pinche una vez Se te quita el tonteo No Esta quiere que la pinche más de una vez ¡Hostia! Me ha roto la guardia ¡Hija de puta! Me ha limpiado un puto pájaro, tío Cuando me estaba limpiando el inventario Me he quedado en tu puta madre Un puto pájaro de mierda Ahora apareceré aquí En Cincinnati Madre mía, tío Tú eres que yo puedo vivir así Me ve agua, coño ¡Hala! Otra algo de agua Ya, dormí Por ahí se están matando a alguien A ver si podía yo dormir por aquí ocho horas Sin que me tocara los cojones Confirma Vamos a descansar A ver si recuperamos la vida, tío Por lo menos para ir con la vida llena La pena es que he perdido el lino He perdido el escudo He perdido todo Por suerte tu descanso ha estado bien Nadie te ha molestado Cogemos el petate A tu pedida tampoco estoy, ¿eh? Yo creo que este es un momento fantástico, ¿no? Para guardar la partida ¿Se guarda sola? Pausar Chat Iniciar partida dividida Abrir partida, amigos Buscar partida, ajuste Volver al menú principal Salir Yo creo que esto se guarda solo Espero Si mañana abro el juego Y no se ha guardado No juego más Os lo digo de verdad Pues no, tío ¿Qué queréis que os diga? Mañana más hay mejores Mejor que ahora del mundo Que no es porque sea mío Es porque es verdad que lo es Yo por lo menos me lo he pasado bien Me he reído bastante Y ya sé que tengo un juego Que me va a desafiar bastante Con toques survival y RPG Lo que no sé Como subirnos los niveles Para que este tío pegue bien Y nada Gracias como siempre a los donadores Que están aquí Ahí los tenéis Gracias a gente como PJ Gente como Vista Gente como Bárbara Gente como Raúl Gente como Vista Podemos traer juegos Como este tío Y nada Ya sabéis El próximo juego No más cae Ya sabéis Que lo que estáis donando Pues veréis ese juego El siguiente juego Bueno Hasta el próximo directo Es gracioso Buenas noches Reírnos Reírnos hemos reído Hombre Claro que si pasa Estamos para reírnos Pero yo tengo que ir cerrando ya Porque mirad 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 que brillo tengo en la frente Es un calor mortal Voy a ducharme otra vez Me he duchado cuando he venido Trabajar y voy a ducharme otra vez Porque es que estoy Estoy que no hay manera No hay manera Ya sabéis Más y mejor Mañana A descansar Que estéis bien Nos vemos Chao chao Bye bye Arrivederci Auf Wiedersehen No hay局 Si no hayани made A sacan